Preparense, 5, 4, 3, 2, 1 Aquí comienza la diferencia ante usted El símbolo productor de mezclas más aclamado en Colombia Él es el original Mario Andrade El símbolo productor de mezclas más aclamado en Colombia El símbolo productor de mezclas más aclamado en Colombia El símbolo productor de mezclas más aclamado en Colombia Me gusta que sea el máximo líder Aquí cambiando con mis socios El DJ Mario Andrade, D-Wat, D-Wat, D-Lets go ¡Okey! ¡Tú loco! ¡Ele tosión! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!